Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Lerte Empresarial TV, agradeciendo siempre su gentil sintonía también a nuestros amigos de DKR TV en Huaraz y Antena Televisión en Chimbote. Empezamos nuestra programación con la opinión de Fernando Zambrano, quien nos trae su entre líneas. Adelante, Fernando. Bien, y nuevamente la izquierda fue esa izquierda socialista que se comenzó a enquistar en el Estado a partir del gobierno de transición de Paniagua, que se metió profundamente aún más en la época de Toledo. Esta vez trata nuevamente de destruir el modelo económico, planteando pues en plena crisis, cuando todo fue alborotado, como siempre, tratando de cambiar el modelo económico, cambiar todo el modelo democrático que tenemos en el país. ¿Y de qué manera? Pues planteando un proyecto de ley que establece un cambio de la Constitución. Es decir, ya no una modificación, sino lo que plantean es la derogatoria de toda la Constitución del 93, darle vida nuevamente a la Constitución del 79, que fue hecha para otros tiempos, para otros modelos, y retrotrayendo y dejando atrás todos aquellos principios que contiene la Constitución del 93 y que han dado pues grandes frutos a lo largo de todas estas décadas que han pasado, ¿no? Pero como siempre le digo, le dijeron, siempre he tratado porque no busca realmente otra cosa que implantar pues un modelo socialista, un modelo unipartidista, un modelo en el cual, como está en sus postulados originarios, pues, todos deben tener lo mismo, todos deben ser iguales, en consecuencia el que tiene más hay que quitarle para el que tiene menos, y ahí nace pues la idea esta del impuesto a la riqueza y todas estas cosas, ¿no? A continuación viene pues que esta ya es una afectación a la propiedad privada, viene inmediatamente el tema de la propiedad privada, porque, como dice pues Maduro, ¿no? Si tú tienes dos casas, ¿para qué quieres dos casas? Si hay alguien que no tiene, le quita a uno y se la expropia y se la da a otro. Ese es el fin, realmente, de estas teorías retrógradas de izquierda socialista planteadas pues en las cápitas, en todos estos libros de Marx, de Engels, toda esa historia pues de hace muchos siglos atrás y que tratan de traerlas a la historia. Más aún, cuando todos esos experimentos que han hecho a nivel mundial, todos han fracasado, no hay ninguno que ha triunfado. Bueno, la democracia puede ser un modelo imperfecto, quizás, pero dentro de su imperfección es el mejor modelo que podemos tener. Es por ello que casi todo el mundo tiene modelos bajo el sistema democrático, en el cual elegimos a nuestras autoridades libremente, en el cual hay una diversidad de partidos, varias opciones para elegir, y no un solo partido como propugna prácticamente los modelos unipartidistas socialistas, ¿no? No hay tiranos, no hay gobiernos de tiranía, hay respeto irrestricto a la libertad privada, o sea, cada uno con su esfuerzo consigue lo que ha logrado a partir de ese esfuerzo, y nadie tiene derecho a quitárselo del Estado. Pero sí el Estado tiene la atribución y la obligación de generar igualdad de condiciones, para que el piso esté parejo, para que todos puedan tener las oportunidades de desarrollarse, no para que todos sean iguales, porque eso es una utopía. Unos tendrán más capacidad, otros menos capacidad, en fin. Pero el tema es que las oportunidades estén dadas. O sea, la labor del Estado es una igualdad de oportunidades, no una igualdad a rajatabla, como planteaba Marx, una igualdad en que todos tienen que tener lo mismo, y por tanto el que se esfuerza un poco más y tenía de repente su pequeño carrito de sanguchero, hoy día logra con su esfuerzo y sus amanecidas tener dos, tres, cuatro carritos, le quitas pues la mitad, pues cómo es posible que él tenga cinco carritos y su vecino no tenga ninguno. No puede. Esa es la idea retrógrada que le digo al sistema socialista. Por eso quieren cambiar la constitución, quieren cambiar todo el modelo, todo el sistema, para traer esos sistemas socialistas, esos que fracasan en toda, a través de la historia han fracasado en todo el mundo. Que vemos cómo está Venezuela tratando de implantar ese modelo. Que vemos Cuba, cómo llevó a Cuba todo este modelo socialista. Que vemos cómo Rusia ya, por si no se han enterado, se derrumbó el muro de Berlín, ya no existe, y vino la perestro y que destruyó todo eso. Sus modelos se acabaron. Y ahora hay McDonald's en Rusia, hay McDonald's en Cuba. Es decir, olviden, si esos sistemas no funcionan. Así que no vengan pues acá a experimentar al país, tratando de traer esos modelos, como le digo, trasvasados en la historia, esos modelos de quitar al que más tiene, creando impuestos para quitar la riqueza de quien más tiene, en el que más se ha forzado, o tratando de cambiar, como decía, todo el sistema, para ir hacia un sistema unipartidista. Luego otro tema que también se ha visto en la semana, pues es el tema este que siempre yo he criticado al tema de esos congresistas que no conocen realmente cuál es el rol, no saben qué cosa es la separación de poderes, no saben por qué existe la separación de poderes en el Estado, y que plantean la eliminación de la inmunidad. Fue García Toma, la comisión, y le dijo una cosa muy clara, quitarle la inmunidad congresista es como enviar un paciente a un hospital en Iquitos. No, pues no sirve. Y si Urresti no entiende este, se la pinto de otra manera. Es como enviar un soldado a la guerra, sin su fusil y con los pantalones a la rodilla. Eso es lo que es quitar la inmunidad. Él quiere estar con los pantalones a la rodilla y que se los baje. Pero no pretenda que tengamos un parlamento sin inmunidad, un parlamento sujeto a todas las presiones del poder político de turno y que solamente sea como una mesa de partes, como algunos tratan de implantar hoy día en el Congreso. Eso no se da acá ni en ninguna democracia y no debería dar. Por otro lado, dio su mensaje al presidente de la República, su asombrado monólogo de Vizcarra, y algunas frases realmente que hemos criticado nosotros en redes. Como aquella frase que dijo, refiriéndose a aquellas voces críticas que existen luego de un análisis crítico a la gestión del gobierno, como puede haber, porque no hay perfección en gobierno. Hay imperfecciones y hay que criticarlas, porque es la forma en que los gobernantes tienen que escuchar para corregir y enmendar sus errores. Pero no les gustan las voces críticas, porque así es ocurre en las dictaduras. No aceptan oposición, por eso cierran medios de comunicación, confiscan medios de comunicación, por eso deportan, por eso hay prisioneros políticos en las dictaduras. Porque no les gustan las voces críticas. ¿Y qué dijo el presidente Vizcarra en esto? Refiriéndose justo a las voces críticas que hay en redes y en la televisión, en los pocos lugares en los que realmente son pocos, o sea, no hay mucha voz crítica, porque todo sigue en la comparsa del gobierno. En las redes de comunicación ya sabemos por qué, porque todos están rentados con la publicidad estatal. Pero lo que dijo fue, ya los tenemos identificados. ¿Qué es eso, señor presidente? Esa es una amenaza vedada que atenta o amenaza la libertad de expresión y la libertad de opinión en el país. Ese es un principio que utilizan los dictadores, que utiliza Maduro. No puede decir, usted ya los ya está, los tengo identidad. ¿Qué es eso? Los está amenazando. ¿Qué cosa va a hacer con los que tienen voz crítica? No le gusta la crítica, pues ponga un espejo y repita, y el espejo le va a decir lo mismo. Pero no pretenda que la ciudadanía o aquellos que tenemos cierto raciocinio hagamos la posición de espejos políticos del presidente, ¿no? Son como aquellos políticos que llegan al Congreso también, ¿verdad, eh? Y en lugar de llevar gente más capaz que ellos que usan diferentes especialidades para apoyarlo, llevan asesores de espejo. Esos que le dicen sí, señor, a todo. Ese tipo de asesores que también le gustan a Vizcarra, ¿no? Eso es que nadie le critica nada. Todos tienen que decirle sí, señor, sí, señor. Como si fuera el emperador. Entonces, no, el asesor está para cumplir una visión y para hacer abrir los ojos a quien asesora. No para cegarlo, no para servir a su espejo y que le diga todo lo que quiere escucharnos, sino para qué hacer eso, ¿no? Por otro lado, también mencionó algunas otras cosas importantes. Dijo, por ejemplo, algunas cosas que no son exactas. Dijo que incorrectamente, sin mayor estudio, el Congreso le había derogado, perdón, le había archivado su proyecto de ley este para las AFP. Que su proyecto le pone título de reforma integral del sistema de pensiones nacional y ta, 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 y ta, ta. ¿Saben qué cosa hizo ese proyecto? ¿Qué cosa decía? Porque ya lo archivó la comisión y bien archivado por todas las bancadas. Decía sencillamente que se crea una comisión. Si quiere crear una comisión al presidente, le basta con un decreto supremo y cree sus comisiones, cree diez comisiones, si quiere, que esas comisiones son como camellos, ¿no? Que vienen de puntas que a la hora de la hora nunca terminan en nada, ¿no? Además, ya existen leyes en materia de sistema de pensiones que fueron creadas con leyes anteriores, están vigentes. Además, el Congreso está trabajando ya en una reforma integral que recoge muchas propuestas que vienen no solamente de ahora, de comisiones que se han formado anteriormente y de especialistas que vienen acudiendo a la comisión, ¿no? Por otro lado, el tema, un tema preocupante y que todos están dejando pasar es que la prensa mediática esta que recibe, pues, publicidad estatal sigue machacando, atacando al Congreso, generando conflictos cuando son innecesarios y realmente esto no... En un escenario, imagínense, en elecciones de 2021 tan cercanas, si vamos a tener toda esa prensa comprada a través de publicidad estatal golpeando a cualquier opositor al gobierno o cualquier alfil que quiera poner, o cualquier chaleco que quiera poner al presidente ahí para que huye a las espaldas luego de que él deje el cargo, pues, sencillamente, esas no van a ser unas elecciones democráticas. Por eso he planteado que de una vez este Congreso debería retomar el tema de la ley de control de gasto en medios de comunicación, en publicidad estatal. Esa ley es importantísima si queremos tener algo de seguridad respecto a un proceso limpio en el 2021. Si no, toda esa prensa mediática, toda esa prensa comprada, sencillamente va a estar atacando a cualquier opositor al candidato que está planteando el gobierno, porque ya dijo el presidente la vez pasada, ¿no? Que él iba a apoyar al candidato que él consideraba que era el mejor para el pueblo. Es decir, el presidente que debe guardar el principio de neutralidad electoral que no debe inmiscuirse en actos electorales metiéndose en actos electorales. Así que, el Congreso si quiere ganarse el respeto del pueblo y una vez reactive el tema de la ley de control de gasto en publicidad estatal. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Muchísimas gracias Fernando, siempre con su comentario sobre la coyuntura política actual. Amigos, no se muevan, nosotros regresamos después de este pequeño corte comercial.